Ok, ahí está grabando, vas. Es que pa' ir con un micrófono, pero ya está, ya está. De chile, de dulce y de manteca. Señor Arizandi, qué gusto saludarle, un fuerte abrazo. Igualmente un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Bien? El diario de un loco. El diario de un loco, maravilloso, muy buena actuación de Sebastián, excelente. Claro que sí, por supuesto, que se está presentando los martes, ¿verdad? A las 8 de la noche. Es lo que tengo que ver los martes a las 8 de la noche y una energía tremenda, unos cambios sensacionales. ¿Cómo ha estado? ¿Qué ha habido? ¿Qué hay? ¿Programas infantiles? ¿Cuándo? Pues ahí he estado saliendo varios programas. Ahorita estuve, te digo, en Masterchef Kids, en, bueno, Junior, en, como dice el dicho, en hoy, en Sale el Sol. De hecho, mañana, mañana voy a Sale el Sol. Ahí andamos. Claro que sí, ¿qué hay de proyectos, algunos presentes? Pues proyectos siempre estamos presentándolos. Algunos se hacen, otros no, pero siempre hay que estar atrás de proyectos. Yo recuerdo la época maravillosa de Super Vacaciones. Así es. Tuve la oportunidad de participar con Garrinche, el Burú de Marabú con Moisés Suárez. El Burú de Marabú, sensacional ese personaje, me encantaba. ¿Sabíos qué? Sí, muy bueno. Y Moisés es un talento para todo eso. Se extraña toda esa época, ¿no? Así es. Era diferente. Pues yo creo que cada época tiene lo suyo. Yo creo que eso funcionó en esa época y ahorita hay cosas maravillosas para las nuevas generaciones. Que a lo mejor a nosotros no nos gustan, pero para las nuevas generaciones son lo máximo. ¿Qué sería lo nuevo? ¿El internet? Es que los tiempos van cambiando. Nosotros vivimos una, a lo mejor lo que decían nuestros papás, no, es que lo que nosotros vivimos fue mejor. Y ahora nosotros lo decimos y lo van a decir. Pero Ari, yo me divertía con un balón, me divertía con la patineta, con la pirinola. Hoy los chamacos están ausentes. Pues también, bueno, yo creo que todo tiene sus pros y sus contras. La tecnología es maravillosa. La tecnología, nosotros la probamos los chamos y los chavos lo tienen, pero la manejan al 100. Yo creo que eso es maravilloso también, ¿no? ¿Está usted de acuerdo que es la educación también en casa, no? También la educación. La educación es un ciclo, va cambiando la protección, la libertad, el exceso de libertad, se vuelve a cerrar. Yo creo que es un círculo que va cambiando. ¿Cómo recuerdas a Ramiro Gamboa, al tío Gamboaín? Ramiro Gamboa es un personaje sensacional, una persona carismática y que trataba a los niños sensacionales. Me consta de que yo viajé mucho con él en pueblitos y se acercaba a los niños, les regalaba su foto. Un tipazo. Un tipazo, exactamente, lo recordamos. Tu papá, el mago. Bien, mi papá dos años que se fue ya, apenas. Sí, yo me acuerdo que lo recibía yo cuando estaba yo en ECO con Rocío Villa García al mago Crotani. Sí, como lo que es. Y llegaba a ser ahí su magia. Exactamente, sí, sube mucho con José Arreola en el programa allá, con Fortunio, con Fortunio hacíamos los Magiclips, muchos empezaron allá, María Patricia Castañeda. Sí, fue mi compañera de nómina, porque estábamos con el gallo Calderón en la radio. Exactamente, Alfonso de Goyado, que se fue a vivir a Morelia, muchos, muchos, muchos de esa época. Una época maravillosa nos tocó, ¿no? Exactamente, sí, todo a lo de ECO, fue sensacional. Ari, qué gusto saludarte, te veo muy bien, que Dios te bendiga. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. A las primeras 10 personas que llamen en este momento, se van a llevar su Mayaxil Zen. De esa manera, obtendrán un frasco de Mayaxil Zen, auxiliar para conciliar el sueño. Teléfono 5553 996149 www.relaxil.mx Mayaxil Zen, el auxiliar para conciliar el sueño.